Buenas, para Latin Yu-Gi-Oh! Tenemos a Roger Vera, campeón continental con Machina Gadget y nos va a presentar su deck profile Ya, hola Soy Roger Vera y este es mi deck 2 Yellow Gadget 3 Rojo 3 Verde 8 Gadget No, no es mucho No es mucho Y 6 es muy poco Esto sirve como eso Tengo una pregunta, ¿Por qué 2? Porque 9 es mucho Y pega poco Ya, es una cuestión Porque aprendí a jugar Yu-Gi-Oh! Ahora tienes que jugar Yu-Gi-Oh! Ya, perfecto La random No, no es tan random, porque busca botomble Y la TTH La trampa trapex Es tierra, es revivible, destruye magia de trampas pesadas Hace de todo, es re buena Y partir esto con un pillín es muy bueno Para batería Dale a tu 3 Gifram Porque pega mucho y busca Fortran 2 Fortran, porque robarlo no es bueno Robar Fortran no es bueno Porque es 1-1 para poder estirarlo Y peor es perder un gallet Esto hay que cuidarlo Esto calletito Que busque no significa que tiene que ser carne y cañón Por eso 2 nomás Aparte como son 3 Es mayor la probabilidad de robar un Gifram y buscar Fortran enseguida Y ya tienes 1-1 Y te lo aguantas, te lo aguantas Y trae goldfish ¿Por qué? Porque hace de todo Te hace infinitos combos El común salía muchas veces ¿Qué? El común salía muchas veces Si, si, salía muchas veces ¿Ya? ¿Por qué partís con Yardyán? Ya tenías un matón enseguida O partes con él Y te echáis algo que te ponga el ester ¿Ya? O puedes tirar 101 El chidón al primer 1 Casi de todo Por eso digo Y un redox Ya creo que eso no tiene tanta explicación Le tengo una pregunta Ya Yo he visto las versiones de Ek Y veo a Kusun Kaetokae ¿Tú por qué no usaste Kaetokae? ¿Por qué no es máquina? Solo por eso ¿Qué haces si te niegan la soma del gallo? ¿Y qué pasa si nos robas a otro gallo? Se te queda pegado En cambio Todo lo demás se puede descargar Aparte tampoco es tierra No, no, malísimo Todo tiene que ser tierra La mayoría Los goldfishes no No, claro Ahí le voy a tener un Tidal Un Tidal Atlanto Ya, los testifones De frente a la Areza Para que no salgan juntos No sé si si mi situación sea real ¿Cuál salía más? Este La más misión Dale, dale Si, si Ebucomun Ultra Ya Este también Con la Tlaftun Muiretab Pero bueno Darkhold Darkhold Ya ¿Por qué Darkhold de main? Porque si tenía algo muy pesado Te lo sacan enseguida Y hace un más uno con los gadgets Y main contra Todos juegan de 4 Como que es lo mejor Lo mejor que hay ahorita No hay más magia Claro Tengo una duda ¿Por qué nunca ves a ti jugar Soul Charge? Porque no puedo atacar ¿Ah? No puedo atacar Ah, por eso Y me desespera Pero igual podría probar una versión con Soul Charge Me desespera no poder atacar Porque igual podría buscar con los gadgets y todo Sí, sí No, de que hace infinitos combos Pero tengo que mostrar las trampas primero Ah, ya Porque igual tengo un reemplazo para Soul Charge Tú querías buscar, pegar Siempre Siempre Sí, sí Porque igual un mazo que pega poquito Y luego pegar un turno El siguiente turno te lo dan vuelta ¿Y qué te sirvió la Soul Charge? Y más encima acá está el gadget del mazo Dale con las trampas, por favor ¿Cuál es el top? ¿Ya? ¿Cuál es el mazo? Eh... La Español La Español, sí La Español me salió Contra alguien Ah, sí Contra un artefacto me salió Contra el 16 ¿Te parecieron suficientes? ¿O jugarías 3? Es que si cambio la versión del mazo Podría poner la tercera Ah, ok Pero 2 es suficiente ¿Por qué? Porque juego KAL KAL se combina con Mermeléo Claro Con un tifón extra Y si por ejemplo me llegan la Summon de algún mono Hago KAL y sigo cambiando Por eso no necesito las 3 2 Fiendich Ya, ¿por qué no 3? Porque es juego KAL Ya Yo me arrepentí ayer todo el día de usarla Hoy día me dio los dolos Sí Ayer no me sirvió nada Pero hoy día me dio todos los dolos Contra... Porque esta... Él es una trampa anti-decree Entonces... Las activas nomás Que se envía el cementerio Y después tú me la remueves Y niegas Ya, es re buena Es... Y contra Artifacto también Es muy buena Es muy buena El único problema es que no para ataque No, claro Entonces es triste ver el gadget Y le van a pegar Y tú... Por eso estás por los dos fiendiches Exacto, igual dos fiendiches Exacto Eh... Mirror Force Ya... No es random Como ustedes creen Sino que... Es por hacer perder timing Al... A los Yardia Y a las manos ¿De qué forma? Tifón Mirror Force Ya... Con Mirror Force No se resuelve Y pierden timing Y lloran Porque llaman al juez ¿Cuántas veces hiciste? Conojo a varios que llaman al juez Este... ¿Cuántas veces hiciste perder timing A las manos O a los Yardia Necks? Nunca No por las huevas No por las huevas No por las huevas Randa que estuvo por las huevas Exacto Pero me salvó Me salvó De hecho no sirvió de nada Ahora que lo vienes Era una buena idea Pero en la práctica no funciona Ese es nuestro campeón Dale, dale No es mi culpa No es mi culpa Y hasta siempre sirvieron A las manos Era muy rico Te repito la pregunta De los Huardos ¿Qué salió más? Eh... La Ultra creo Al llegar a la Super No... O sea que no recuerdo de lo visto Polsoria No sirve, sirve, sirve No es tan útil Pero sirve Warning No hay palabra Pregúnteme Intesta si me una revesa Ah obvio Torrencial No sirvió mucho tampoco Pero... Igual va Igual va ¿Botomble? Ya Y estas dos Se busca con la Trasprix Ya Ya Esta es la de Super Entertainment A los YARJA Y este bueno El botomble no... No hay falta quedarle Dale con el Extra por favor Ya, el Extra ¿Ese abrieron? Si, ya Es lo más simple que existe Para que me den todo el video Esta que... No la he usado La tengo como hace 4 meses La jugué a Nacional Pero me sirvió contra un... Dragon Ruler Ya de... En el Top 8 Lo tiré las dos veces que... Y las dos veces que tiró la gané Y a YARJANTO VEGATES 500 Que... Fue demasiado genial Me va a dar cáncer tú Dale, dale Mira ahí en español ¿Ve? 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 Si Mira como bien sigue Te lavo al Chain Esta me sirvió bastante también Ya cuando no robaba los gadgets Lo buscaba Lo dejaba al tope El Exiton Que me lo conseguí 5 minutos antes Pese al torneo Y me lo prestaron Así que no tengo que volvérselo a... ¿Y salvo? Este... Intenté ganar un duelo Y... Y le hicieron lanza Y pegó 1.2 Super triste Pero el siguiente turno Y se copo y gané Barquito Me dio el duelo contra Puyin Puyin Ahí fue el que más ocupé Eh... Ludo Arca Jugaría la tercera No tengo que ver el paso R buena Porque es un mastroque Si es un mastroque Pequega más Y si... Ocupé las dos Y si hubiera tenido la tercera Yo cacho de la tirada también Muy bueno Muy bueno Y ahí diferente la risa Porque si combinan más ¿Ves? Igual tiene algo estética Dos la YARJANX Está bien, está bien Estética YARJANX No, es obvio Ragnacero también ¿Te llevó a servir mucho? ¿O fue situacional? Si, gané el final con el Ragnacero Disculpa Disculpa No, y me sirvió contra un YARJANX Ah... ¿El YARJANX? Explícame, explícame Eh... El tipo... Me intentó matar Entonces... Apareció la Giga Brillante Con dos monos, tres Giga Brillante Le dio poder a todos Y dije... Ah, no me mató Y le tiré y con Isabel era todo Le destruí los tres monos Cochino Fue muy cochino Me escuché y le eché los tres con esta ¿Dónde se los fue? Todos con el poder y... Esa es un tipo de cosas Que si no te pasa alguna vez Si, una vez Hay cosas que dice Y que ahí... Ah, sí, gané un duelo A un... Al Teti creo que se llama Con esta, sí Hizo un combo muy brutal Hizo un combo muy brutal Le robé a YARJANX Busqué... No fue... Chagosat Contra... Artic Bucking ¿Es el recortaste de la placa? No, no, no El que recorté lo tiene el Manolet Este es el que... Si, tengo uno recortado Y este, este Que pega a 3 LUCAS Pega a 3 LUCAS Ya... Eh... No se lo esperan Tienes que ver la cara Cuando te dejan toda la maquinita Y... Sigue DRAGON Si Y los 3 Token Estoy dedicado a PLAT Polar la chuba Polar la chuba Eh... Un Token de GORS Bueno, no juego GORS Pero... Para meter miedo Pero la pones arriba Ya... Y ahora el side deck Si, si, por favor Lo importante Lo importante Esto me sirvió mucho Ya... No, de hecho solo lo robé en la última ronda Y me tocó... Contra 5 YARJANX Y lo robé solo una vez Eso es para ser estética igual Diferente o no? Si, para ser estética Ves... Solo 5 YARJANX Y solo una vez lo robé Pero me sirvió Me sirvió Me dio 3 lucas Está bien Tiro el Maxi Que... No sirvieron nada ¿No sirvieron nada? No... ¿Por qué 3? Lo robaba cuando mi oponente no hacía pegue Y se le bajaba la mano y pegaba Se le sacaba un Dragon Ruler Y Dragon Ruler bajaba la mano Y se le sacaba 5 Y dije... ¿Dónde están los Dragon Ruler? Que manera de trollearme Estaban abajo Estaban abajo Yo con mi crew pegado Mi Maxi... Ya... ¿Los crew? ¿Me sirvieron? No, tampoco me sirvieron ¿Tampoco te sirvieron? No, no, no O sea... Lo robé, lo tiré y me hizo te cae Igual fue... Fue triste así No sirvió mucho No, tampoco sirvieron No sirvieron nada Esta sí El Twitter de la vida Valdigris Valdigris Para las Tenky También puede hacer Perd El Timing con la Mirror Force Para el Kaisel Para el Kaisel Coliseum Vanity Emptiness Muy buena, muy buena Para los campos Claro Ya por el Kaisel Coliseum ¿Cuál era? ¿Uno que pagáis 1,000? Monsolea Monsolea Que buena Que la hizo toda De hecho lo robé estas dos En el tercer dolo Contra el S-Mass Ya Mmm... Solo usaba una No me daba el espacio de meter la segunda y todo me gustaba el main, así que me complicaba, me complique. Claro, claro. Ya. Pero sí, buena, buena. Buena contra Wujin. Lo obligas a usar un Xyz teniendo un Fortress y ya le hacía un menos uno a los oponentes. ¿Contra qué más? Ah, contra Yarya. Sí, contra Yarya sí metía las dos. Sí, buenísimo. Contra Yarya sí que... ¿Y tal? El plan era usarla contra... Artifacto, pero no lo usé. ¿Por qué no al tercer huerto? Porque guarda esta baraja. Ah, ¿no querías devolver? No, quiero devolver un botón para que me remue el Fortress. Y como son la mayoría transpos normales... Ah, aparte tampoco quiero devolver un Sactrum. Por eso. Es muy bueno. ¿Dobre debunk? No me sirven nada. Ya. Y yo termino para hacer perder el timing. Tengo una pregunta. Fácil. Para todos los que te van a dediquear porque de hecho van a querer probar el mazo. No le va a rendir nadie más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál crees tú que es el peor mazo de tu mazo? El estáqueo. ¿El estáqueo? Los galles quemando. Tres galles de en mano. Eso es. Sí, o bajar un galle, buscar uno y después hacerte uno robar otro. El estáqueo. Estos fueron intestaqueables. Por eso le puedes ganar todos los duelos tranquilamente. Ay ya. No me costó mucho. Y el match que te complicó más O sea, el match más fácil Ah, el más fácil No, prefiero no decirlo Muchas gracias Roger Felicitaciones por tu top Por ganarlo